Bueno, pues así luce Juticalpa hoy, hoy viernes 19 de mayo, aquí una temperatura bastante agradable, caloroso, pues aquí es la calle que conduce la terminal Antresinol hacia la alcaldía, va a la plaza municipal, aquí es la parte de la Cabra Negra, aquí es famoso, aquí, ahí está, miren, esta es la calle que conduce desde la terminal Antresinol, desde el estadio, todo allá, ahí está, es un negocio bastante conocido acá de Juticalpa, entonces, señor, mucho gusto, mucho gusto, una situación estable aquí bastante, la calle aquí es bastante, verdad, entonces es lo que vamos a conocer desde acá Juticalpa, la ciudad, esta es la cabecera del departamento de Olancho, municipio de Juticalpa, aquí la ciudad de Juticalpa, como decíamos, pues negocios bastante buenos, pues aquí son parte de la cual, decíamos, conduce desde la terminal Antresinol, desde el estadio, la solinera Puma, todo eso viene transcurriendo, todo eso viene transcurriendo, toda esta calle va a pegar hasta allá, hasta la plaza municipal, ahí, de la alcaldía, también, entonces, ya la calor, está agitando, está agitando esto, no está fácil, ahí, que estamos reportando, ya nuestras amigas, compañeras de trabajo, Denia Alderramos, ahí pueden encontrarlos, ahí en el canal de YouTube, como Denia Olanchana, en USA, entonces, el ambiente, ahí ya, esta gente, esperando este domingo, este domingo, vamos a estar en ese gran encuentro, como va a ser el equipo de Olimpia Potros, acá en Juticalpa, en el estadio Juan Ramón Breve Vargas, así que esto es lo que se vive, esto es lo que se está viviendo hoy en día, acá en nuestra comunidad, en esta ciudad de Juticalpa, esto es lo que se acontece, aquí pueden observar, es algo bonito, una, 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 una Juticalpa limpia, la miro más limpia, ahí está el, el alcalde Wagner Castro, el gobernador político, Víctor Moreno, desde Juticalpa, estamos reportando, muchas gracias, su servidor, Johnny Matute, Bueno, muchísimas gracias,